Una derrota dura, como decís, en una cancha muy difícil, un equipo que la verdad jugó bien. No hay mucho para decir porque fueron superiores y bueno, ahora hay que pensar en lo que se nos viene. Ese gol tempranero complicó las cosas. Sí, habíamos hablado que era fundamental sobre todo aguantar los primeros 20-25 minutos, sabiendo que un equipo como el San Pablo tiene mucha exigencia y si aguantábamos esos minutos, por ahí la gente iba a empezar a jugar en contra. Lamentablemente encontraron un gol, un golazo, con una linda jugada y bueno, a partir de ahí se hizo todo cuesta arriba.